Verde, blanco, rojo, hasta que... ¡Aquí se baila, pura cumbia huepa! 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 ¡Aquí se baila, pura cumbia huepa huepa! Con la bala arriba, con la bala arriba Poro chamba, oh, poro chamba, oh Poro chamba, oh, poro chamba, oh El que sabe, sabe Chamba, oh Y el que no Venga, venga, venga Llegó el maldito Santana, toda la maldita mugre Venga, venga, venga Dice Pancho Martínez, venga, saludos, bien perrón Copa con el maíz Reconocidos en todo el país Todos los primos de gran familia americana Nunca, 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 nunca vamos a morir Puro primote Pasey Con la mera, mera, mera reina de Pasey La flag y paloma, Smiley Todos los primos de Pasey Llegaron todos, llegaron todos Todos los prismos, 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 prismos Grupo a mina medicina en la maldita mugre Con un chambazo perrón Dice Pancho Martínez, aguito de guerra Llegó para la, toda la Mungre, 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 Mungre San Isidro, Buenos Aires Con un chambazo perrón Con la 27 de String De Prostwin De ahí que un barrio De Patel Yugi Mungre, 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 Mungre Chambazo perrón Chambazo Dice Pancho Martínez, yo digo el más sabroso Llegó para el DJ Sonido de Estero Maestro Todo malaquita, la bella, pero que bella Se baila La patrona Pate Nieves La Chori, Angie Marisa, la famosa Para el ritornado Ah, chinga, toda la banda sabrosa Hasta que nos cague el payaso Ya llegó el coqueto El difamado coqueto Toda la banda sabrosa Soy un seromaico Con un chambazo perrón Chambazo Dice Pancho Martínez Llegó toda la maldita mugre Al grito de guerra Toda la, toda la Mungre, 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 Mungre Mungre, Mungre Con un chambazo perrón Chambazo Dice Pancho Martínez, yo digo el saludito perrón No traje una manta Porque no la pude hacer Te traigo a toda mi banda Pa' que lo pueda Conocer la maldita mugre Nunca, pero nunca, pero nunca Vamos a desaparecer Dice Pancho, Cholo, Joga, Santana, Gotti, Chema, Piolín Perico, Fima Gorda, gorda, juguero, bocada Lecumbario Con los 27 primos de Masey La maldita Mungre, 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 Mungre Mungre, 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 Mungre Mungre, 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 Mungre Con un chambazo perrón Chambazo Juanito Lai Grabando el evento Ya llegó el chist Chambazo de forma Ahí está para un flor mágico Chamba José Pro Tony La Cámara Chambera Siempre con el más chamba Dice Pancho Martínez Con crudo Con Rosario Llegó la maldita Mungre Lecumbario La familia mexicana Quero Tony Jeky Fede 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 Ale Beto Paico Travieso Llegó el fero Cholo, Chema, Santana, Perico, Seve, Diño, Bocadita Por y yo Y toda la 27 Nefuroso y Galvin Polín Llegó el malto Piolín Gaster Caguaro, Gemelo Y hay ardilla mexicano Choco, Chamba Yo cometo pesadillas Voy el grifo Toda la Toda la Mungre 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 Chamba El lente Más cachondo Choco Yaza 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 Pan Pan Pange Pancho Martínez Chamba 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 Que bonita roll Nomás al menos Hoy De toda la banda Que bueno Pues esta noche Nomás al menos Están bailando Disfrutando en este programa Creo que sí Bueno pues Hoy nos sentimos muy contentos Y halagados De que estén bailando De que están disfrutando En esta ocasión Creo que sí Y bueno, vamos a continuar, vamos a ir Javieros.